¿Cuál es la canción de Agüita del Río? Cuando te pones a mirar el agua y te la bebes pensando que te va a curar, creo que eso tiene mucho efecto y creo que el agua para mí es una de las maravillas del mundo y la tengo siempre muy presente en mi vida y bueno, pues me salió... Mira cómo pasa el Agüita del Río, mira cómo pasa siempre por mi casa y se llevan las penitas que uno tiene y que uno guarda, llena el alma... Esas penitas que tú llevas dentro de ti, que esa Agüita cuando tú te la bebes o la tocas o te siente, te entra por la piel, pues te quitan muchas penitas del alma. Así que espero que te quite muchas penitas del alma esa Agüita del Río. Bueno, no sé, yo creo que tengo que dar muchas gracias a la vida porque realmente yo creo que las canciones me las manda... No sé si del cielo, de la tierra, del aire, pero seguro que de algo grande que existe que es la magia de los duendes y bueno, pues me inspiro con todo, con los árboles, con un niño, con el amor, con una nota de una canción. Te puede inspirar miles de cosas. Nunca sé cuándo me va a salir una canción bonita, nunca sé cuándo voy a estar inspirada y yo soy la primera que me sorprendo de mí misma de cómo he podido hacer esto, de dónde me ha venido esto. Creo que es un proceso muy bonito el de componer a mi forma y a mi manera porque las canciones van viviendo conmigo, vienen conmigo durante mucho tiempo hasta que luego se redondean y se hacen canciones después de mucho tiempo. ¿Cómo se pasa la vida? Creo que es una canción, una idea que tengo desde hace muchísimo tiempo porque amo la vida y pienso que la vida se pasa tan rapidito, sobre todo cuando estamos con la gente que queremos y con la gente que nos hace sentir la vida y pasarlo bien. Así que cómo se pasa la vida es para esos instantes maravillosos que son mágicos en esta vida y que yo creo que todos estamos vivos por eso. Por ese instante de amor, por ese instante de sentirte viva y de saber que se va muy rápido y que hay que aprovecharlo. Yo solo quiero que vengas conmigo. Pues eso, ¿no? El amor, qué bonito el amor, que yo solo quiero estar con esa persona que, bueno, todos, ¿no? Queremos estar con la persona que amamos y cuando tenemos la alegría y la gran suerte de poder amar a la persona que te ama a ti, pues creo que es uno de los regalos más bonitos de la vida. Y nuestro amor, le tengo que dar muchísimas gracias a Antonio Carmona porque fue una canción que me fue saliendo poquito a poco y gracias a Dios lo tengo a mi lado y me toca la guitarra muchas veces y me dio exactamente las notas que están para esa canción. Así que le doy las gracias a Antonio porque me la enriqueció y es una de mis canciones preferidas y, bueno, pues espero que os enamoréis muchísimo con mi canción y que améis muchísimo. Y rosca, 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 rosca Trisky Y rosca, 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 rosca Trisky Ese rosca Trisky que yo tengo metido en el cuerpo, que no sé qué hacer con él desde que nací, que es un nervio de rumba, rumba catalana, de esa rumba que me tocaba mi padre cuando yo era muy, muy pequeñita y ese es el sentido del ritmo que yo tengo dentro de mi cuerpo y ese nervio. Así que puedo decir que rosca Trisky es mi ritmo y mi nervio que yo siento desde que era muy pequeñita y que siempre quise ser artista, siempre quise bailar y siempre llevaba ese soniquete. Y, bueno, pues yo creo que también lo mejor que tenemos nosotros es que para las fiestas, para animar, para cantar, para bailar y para saborear la vida con tus amigos y reírte, creo que rascatrisky está muy bien. Así que báilate un poquito de rascatrisky y sea un poquito rascatrisky, ¿vale? Venga, vámonos. Give me the fun, gypsy funky, give me the fun, gypsy funky, gypsy funky, eso soy yo, gypsy funky. Una gitana funquera porque es lo que más me gusta, porque vengo de la rumba catalana, porque la rumba tiene un ritmo que es para mí funky y siempre me he identificado muchísimo en eso. Así que ahí tenéis de donde vine, que nací con los duendes en el aire y que mi cuna fue una guitarra. Y, bueno, pues ahí de la mano de mi padre aprendí y empecé a bailar funky gitano. Si os leéis un poquito la letra y eso veréis que está toda mi vida ahí, todas las cosas importantes que fue mi hermano para mí, que me enseñó esta melodía y pues un poco mi camino hasta llegar aquí. Le tengo que dar muchas gracias a mi hermana Lolita que me ayudó muchísimo en la letra y porque como ella es como yo, sabe muy bien de donde vine.